No, no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo tus fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tengo el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí No he mandado los mensajes, siguen todos ahí Porque mucho me ha costado Y se haces un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me quedo un porciento Tú sales solo para decirte lo mucho que yo siento Que si me ven con otra en una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me dieron feliz no, no, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo un invierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuera el bien Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino Explanándote En el tequila ahogándome Hey Las gorritas testeándome Hey Que dónde es la peda hoy pero Me quedo un porciento Tú sales solo para decirte lo mucho que yo siento Si me ven con otra en una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no, no es cierto Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Y aquí estoy como siempre Marcando la diferencia Claro, real, nítido, papá Mi orgullo es tan grande Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Deberías estar aquí, aquí Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas ¡Suscríbete! 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 Gracias.